Vení, vení con lo bueno Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza Que no para la estación, que no para la estación Oeoe la ola me llama No la puedo perder, no la puedo perder Que si la pierdo me quedo Me encanta la 182, la diputada Andrea Maraccio nos presenta en este departamento Votando a la 182, votamos por la renovación, por un nuevo cambio y por más cambios pensados en la vida